No se perdone lo que hiciste tú conmigo Voy a tratar de olvidarte No se cuanto tiempo sufra Pero no voy a extrañarte Aunque me muera por verte Nunca mas iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca mas iré a buscarte Que Dios te ayude A encontrarle buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa No debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mi Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo se que podre Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar las cosas de ayer 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 Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y rey es su apelativo Sabia manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Con ordenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas Las cuatro velas prendidas Las cuatro velas prendidas Pero al momento Pero al momento decía Antes de ser militar La de regla ya conocía Perdón y usted Pasó tan violento, que uno de los dos cayó. Solo un balazo se oyó, la bala silbó en el viento. Reyes quiso disparar, pero falló en el intento. Muerto cayó el general, fue más veloz el sargento. Aquí estoy, tras de las rejas, como cualquier prisionero. Olvidado de los míos y del mundo entero, solo tengo la esperanza de mi Dios del Cielo. Me he olvidado, y a la gente, como olvidan al que muere. Pero tengo muchas fuerzas y un orgullo inquebrantado, que me sacará adelante de este encierro interna. ¡Gracias! 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 Por la mala o por la buena. Pero les juro que nunca he llorado por mi pena. Porque sé que a mi corazón le falta mucho más que se muera. ¡Gracias! 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 Cuando te digan, te quiero, piénsalo. Cuando te digan, te amo, piénsalo. Nadie que diga esas cosas logrará, arrancarme de tu mente y ocupar mi lugar. Cuando te miren a los ojos, piénsalo. Cuando te ofrezcan, cariño, piénsalo. En mí estarás pensándose muy bien, cuando quieran otros besos adueñarse de tu piel. Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía. Tratarás en vano de encontrarme en algo nuevo, amor. Pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo. Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos. Ni el tiempo, ni la lluvia, ni el viento, el sol podrán borrar. Lo que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma quedará. Cuando te digan, te quiero, piénsalo. Cuando te digan, te amo, piénsalo. Nadie que diga esas cosas logrará, arrancarme de tu mente y ocupar mi lugar. Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía. Tratarás en vano de encontrarme en algo nuevo, amor. Pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo. Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos. Ni el tiempo, ni la lluvia, ni el viento, el sol podrán borrar. Lo que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma quedará. Voy a cantar un corrido, me nace del corazón. Son los versos de un amigo, muy querido en la región. Virgen González Quiroz, le dicen el pitayón. El rancho laguna seca, lo vio nacer, no lo olvidó. Todos los alrededores, el pitayón es querido. Lo cuidan ni lo respetan, por el modo que ha tenido. En la ciudad de Hermosillo, prisionero lo tomaron. Y después a Culiacán, al pitayón trasladaron. Cinco años estuvo preso, pero libre lo dejaron. Hoy lo ven pasear a gusto, gozando la libertad. Las amistades le sobran porque habla con la verdad. A la gente distinguida la trata con seriedad. Las mujeres y la banda siempre han sido su pasión. Y les dice el pitayón, que le sobra el corazón. Va a quererlas a toditas y sin hacer distinción. Las mujeres y la banda siempre han sido su pasión. Siempre anda muy bien armado, con escuelas y portadores. Su cuadril siempre relumbra, la quiere pa' los traidores. O pa'l que tiente al quitillo o alguno de sus amores. Se despide el pitayón con su tejana de lado. Es el hijo del pollero, por algo sale o avéntalo. Hijo de tigre pintito, se ha dicho y se ha comprobado. Hijo de tigre pintito, se ha comprobado. Ahora por ideas me paseo por estos barrios. Hasta no ves el fin a mi concentración. Que por ahí dicen que me han de quitar la vida. Ay, qué esperanza mi amigo. Solo Dios me la quitará. Yo no le temo a ninguna infeliz del mundo. Aunque me vengas con pistolas a reclamar. Al que le temo es un Dios que me ha de culgar. A esa güera yo la mando, no se vayan a equivocar. Yo no le temo a ninguna infeliz del mundo. Yo no le temo a ninguna infeliz del mundo. Yo no le temo a ninguna infeliz del mundo. Yo no le temo a ninguna infeliz del mundo. Yo no le temo a ninguna infeliz del mundo. Yo no le temo a ninguna infeliz del mundo. Yo no le temo a ninguna infeliz del mundo. Yo no le temo a ninguna infeliz del mundo. Yo no le temo a ninguna infeliz del mundo. Oh, 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 lo tengo. Yo no le desplazgo, yo no bailo. Yo no le temor a ninguna infeliz del mundo. Yo no le temo a ninguna infeliz del mundo. Yo no le放í cuando le desplazgo a convivir. Yo no le desplazgo, yo no le tira al mensaje. Y si tuviste la mano, en pie romanta. Tres desplazgo, Koalao di. Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidar, olvidar no puedo Él manda en mí, él está dentro de mí Y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón, no vuelve otra vez Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo, dice tu nombre y sufre así Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidar, olvidar no puedo Él manda en mí, él está dentro de mí Y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón, pero vuelve otra vez Voy a cantar un corrido Quiero maldecir la hora En el barrio de la Islama, murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía, voy a verla a dar su historia Chapanito de esta altura, pero grande de valor Susa yo ya lo sabía, se presentó la ocasión Que no traía la pistola, no mataron la traición Fueron cuatro los cobardes Que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando No pasaron a la esquina Viva por unas cervezas Viva por unas cervezas, bailo más En los brazos, se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado Esas cosas son muy duras Si ves que te mete en plomo Como clavoza herradura De Tijuana saliendo Por un orden de aprecio Que dictó la judicial Y siempre se le jugó Porque vengar a un amigo Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco Semblaba con solo verde Sinaloa que está en medio De Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras Porque se llegó tu hora Adiós rancho de la Islama Adiós Virgen Figueroa Voy a cantar un corrido De un amigo De un amigo muy querido Que ha avanzado de la sierra Un lunes por la mañana Le dijo así a sus criaturas Ya me voy Paco Palquín A arreglar las escrituras Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Cuando lo vieron venir lo invitaron a tomar Rodríguez Rodríguez contestó Rodríguez contestó Arriesgándose el sombrero Papá Guillermo Papá Guillermo Copalquín No necesito dinero Adiós Adrián Adrián Dice Adelaide Los hombres Vete aprendiendo Hay que matar a Rodríguez Traigo órdenes del gobierno Adelaine Adelaide Adelaide Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos a divertir Mandan tocar la canción Con Catarino y los rurales Cuando iban a media pieza Comenzaron a tirarse Por el filo de la sierra Los pinos se oyen llorar Al ver a Rodríguez Muertos Que lo llevan a enterrar Adiós caballo Alazán Adiós caballo Recinto Adiós rancho El de Cuán También el de San Jacinto Por haberte amado tanto Vida mía Mira ahora Me quedé Sin tu cariño Yo creía Que a mi amor Correspondías Pero no No era a mí Sino a un amigo Que sería Lo que tú De mí esperabas Si mi vida Yo la puse En tus manos Mientras tanto Mientras tanto Nuestro amor Que se extinguía Lo disfrutabas Con otro En tus brazos ¿Por qué fue que te amé Más que a ninguna Y por qué De veras Me arrepiento Como nunca ¿Por qué te conocí Si no eras mía Y por qué No vuelvo a enamorarme A tal manera No vuelvo a equivocarme Te lo juro Deseo Que esto nunca Te suceda Palabra Que no estoy Arrepentido Tu amor De veras No vale la pena Y ya ves De qué valió Haberte amado Si mi vida Te la di Sin darme cuenta Ya lo ves Que me quedé Sin tu cariño No hay reproche Ni te pido Que vuelvas Lo que pido Es que mi amor Me lo devuelvas Si te quedes Con el tuyo Si te quedas Y una vez Que me devuelvas Lo que es mío Yo sabré Cómo ocultar Esta tristeza ¿Por qué Fue que te amé Más que a ninguna? ¿Y por qué De veras Me arrepiento Como nunca? ¿Por qué Te conocí Si no eras mía? ¿Y por qué No vuelvo A equivocarme A tal manera? No vuelvo A equivocarme Te lo juro Deseo Que esto Nunca te suceda Palabra Que no estoy Arrepentido Tu amor De veras No vale la pena Voy a cantar Unos versos Para que conozcan bien A un hombre A un hombre muy apreciado Lleva por nombre Javier Torres Félix Se apellida Y es un amigo Sincero Y es del llano Del refugio A un lado Del comedero Comandante Comandante De rurales Y el cargo No le hizo daño Javier Cerrí Y por la vida Fueron como los siete años No es valiente No es cobarde Todo el tiempo Lo ha mostrado La belleza Que se ha ofrecido De ninguno Se ha dejado Cuenta con un buen amigo Que se trata De tu aceca A que de sus iniciales De tan ancho La luna seca La tambora Sinaloense La brujera Le han gustado Javier Se ha llevado Varia Porque es muy enamorado Siempre carga A un pistolero Que lo cuida En todos lados Dispuesto a perder La vida Es Alberto Alias El Mayo Así se acaba El corrido Deja abierto Corred mi amigo Por las malas No le busquen Por algo Yo se lo digo Señores voy a contarles Que a Leandro Martínez Pérez Lo mató la judicia Pasó el 22 de marzo A las 11 de la noche Llegó el momento Fatal Año del 81 En Ciudad Mierta Maulipas Esta tragedia Pasó Su cuerpo Fue hecho Pedazos Mal de 40 Balazos La judicia Le pegó Dicen que Estaba cenando Con la hora Con la hora Se le iba Acercando Leandro Que iba A imaginar Llegó Una blazer Ahumada De judiciales Cargada Que a Leandro Lo querían matar Alias no le importaba Era el sexo Ni tamaño Ni se desee Ni a pensar Con una sed de venganza Alimento una esperanza Sus familiares Venga En su larga trayectoria Se dice que hay en victoria Tres judiciales Matos Y en la ciudad De Reynosa A un hombre Contró Y su esposa Por soplones Los mató Ya con esta Me despido Señores Solo les pido Que no vayan A olvidar Que en Ciudad Mierta Maulipas A Leandro Martínez Perell Lo mató La judicial No me vuelvo A enamorar Totalmente ¿Para qué? Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esa decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y acá más tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente 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 ¿Para qué? Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esa decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y acá más tropezaré Que nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Música Música Con pinta está mi madre Porque me llano sasó a todos Mil veces oí decirle que éramos su gran tesoro No imaginé que en su pecho había una pena que lloró Va llegando el 10 de mayo, le dije yo a mis hermanos Vamos a hacerle algo grande y compraremos regalos Y cantaremos canciones como toditos los años Para darle una sorpresa a la hora señalada Con un silencio de muerte llegamos hasta la sala Y empezamos a cantar muy puntito de su cama Al terminar de cantar, mis hijos todos gritamos Madrecita de mi vida reunidos todos estamos Para cantarte y decirte lo mucho que te adoramos Solo un silencio de muerte estremeció nuestro pecho Mi voz al prender la luz, mi madre muerta en su lecho El retrato de mi padre oprimia junto a su pecho Unas letras escribió en aquel espejo grande Mi espíritu del alma mía extraño mucho a su padre Y al venir no encuentran mi alma Es que ya me fui a buscarte Jorge Casares se llama el hombre que me refiero De un modo muy agradable De un modo muy agradable es un amigo sincero Para cantarle el corrido voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado ha demostrado hasta ahora No le teme a las prisiones ni a la muerte tan traidora El de los gallos que era mi nabojo a sonora Sus hermanos son muy firmes, son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse sabiendo de que se tratan Humberto, Chuy y José al parche nunca le sacan Casares nunca presume de bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre, ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben que no se le ha visto el cobre Cuenta con su hijo querido, por cierto que su tocayo No quiere más que a su vida, de apodo le dice gallo Dice Jorge a mi familia, yo solo muerto le fallo Jorge Casares les dice, hay que disfrutar la vida Que me toquen con la banda, canción sonora querida Y el corrido del cobre y caminos de la vida Casares ya se despide, ya se ve en su camioneta Bien vestido y de tejano con su pistola vereta Porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan Vengo a decirte amorcito, no te andes alborotando No te andes con otra yendo, ni con los hombres juntando Porque a mi no me conviene, la vida que se anda albando Por ahí andas platicando, que por tu amor no me siento Pero estás equivocada, lo hago por pasar el tiempo El amor que te quería, todo se lo llevo el viento Otro nicho no tenemos, a medio nicho la ley Pues como dice el cantar, sale el vino del baguette Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey Que te vas lejos, muy lejos, te vas por tu me gustó Se van las aguas frietilas, que dejan tanto proviso Y voy a dar el pasaje, en aviones a Acapulco Compromiso no tenemos, ante Dios ni con la ley Pues como dice el cantar, sale el vino del baguette Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey Van dos veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera es Maga California Y en el otro lado han querido matarle Ese lindo Sánchez es un muchacho Indecidido, como quedan pocos En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie, tampoco Que se cuiden los americanos O tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez le hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando Es seguro que va a haber más muertos Porque todo el que ofenda a los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Música Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagro Porque si se hallaba bailando en la cuerda Música Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Música Música Sanalón hace lindo pueblito Ya muy pronto volverá a mirarlo Dice el indio con una sonrisa Porque todavía no han logrado matarlo Música Tú eres la tristeza de mis ojos Te lloran en silencio por tu amor Música Me miro en el espejo y veo en mi rostro Lo mucho que han sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto Música De tanto que me duele que no estés Música Como quisiera Música Que tú vivieras Música Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Música Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándolo Música Yo he sufrido tanto por tu ausencia Música 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 E inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándolo Música En el rancho muy solita, como si fuera venado Siempre entre pinos y arroyos, un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez, el que nunca se ha dejado Música Le mataron a su padre, en un rancho de la sierra Música Al asesino también, ya se lo trago la tierra Cayó en manos de Miguel, quedó como coladera Música Su escuadra 45, le gusta cargar pajada Muy quitado de la pena, sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán, con la tejana la de hadas Música Tiene muchas amistades, con pobres y con dinero Música Le gusta el ganado bravo, que se sepa defender Música Siempre pelea pecho a pecho, sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes, más ruido hacen al caer Música Le gusta escuchar corridos, cuando se halla de parranda Música Cuanto me gusta este rancho, le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez, no cualesquiera lo ablanda Música Si yo les cuento todito, comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo, mucho cuidado con él Astuto como un poyote, rejiego como un corzal Música En tus manos aprendí a beber agua, un gorrión que se quedó preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas, el alpiste que me dabas, fue tan poco y sin embargo yo te amaba Música Fue mi canto para ti, siempre completo Música Sin ti no pude volar en otro cielo Música Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Otra mano me ofreció, otra mano me ofreció, el fruto anhelado Música Lo que un día fue, no será Música Ya no vuelvas a buscarme Música Música No tengo nada que darte Música De tu alpiste me cansé Música Para que todo el río caiga Música Pero dale Música 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 Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría Música La primera vez que ofreces, para que yo aquí me quede Música Pero sin amarte ya, que ganaría Música Lo que un día fue, no será Música Música Ya no vuelvas a buscarme Música Música No tengo nada que darte Música De tu alpiste me cansé Música Música Vete a volar a otro cielo Música Música Y deja abierta tu jaula Música Música Tal vez otro gorrión caiga Música Pero dale Música Debe ver Música 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 Pa' que escuches lo que te vengo a cantar Música Y decirte que por te ando suspirando Y llorando sin poderme consolar Música 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 Que yo sufro porque no te puedo ver Música 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 Vengo a verte porque quiero que comprendas Música Música Que yo sufro porque no te puedo ver Música 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 Vida mía, vida mía, vida mía, yo presiento que muy pronto eres morir Tú me clavas, tú me clavas, tú me clavas, los puñales que me quitan de sentir Voy a cantar un corrido de un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez, es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie, es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo, ahí fue donde nació En las flechas sinaloa, la gente lo conoció Sufriendo las duras penas, en esa forma creció El Regulo Sánchez Félix, por todo muy conocido Es de muy buen corazón, y a la vez muy decidido He nunca ofendido a nadie, por eso es que lo han querido Música Hoy radica esa lona, con su familia querida Música Él con su esposa y su hijita, disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma, con sus hermanos del alma En esa tierra querida Música A Sánchez Félix respetan, porque con nadie se mete Él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera, siempre llega de repente Música Ya me despido de todos, con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido, por eso es que te los cuento Que me toquen los amables, o la música de viento No se perdone, lo que hiciste, tú conmigo Música Voy a tratar de olvidarte Música No se cuanto, tiempo sufra Música Pero no voy a extrañarte, aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Música Que Dios te ayude, a encontrarle, buen alivio Música A esta tristeza tan grande Música Aunque tuve yo la culpa, no debí enamorarme Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Música Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Música Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí, tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar Música Sin ti Música No tengo por qué, sufrir y llorar Música Música Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí, tengo que olvidar Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar Música Sin ti Música No tengo por qué, sufrir y llorar Así Música Que bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Música Música En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Música Trinidad era su nombre Y rey en su apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Música Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas Música García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar Antes de ser militar La de regla ya conocía Perdone usted general Esta es su vida o la mía Música Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Música Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue más veloz el sargento Aquí estoy Tras de las rejas Como cualquier prisionero Olvidado Olvidado De los míos Y del mundo entero Solo tengo la esperanza De mi Dios del cielo Me he olvidado Me he olvidado Y a la gente Como olvidan al que muere Pero tengo Muchas fuerzas Y un orgullo Inquebrantado Que me sacará Adelante De este encierro Interna Bien Yo he de salir De esta reja Por la mala O por la buena Pero les juro Que nunca He llorado Por mi pena Porque sé Que a mi corazón Le falta mucho Pa' que se muera Sé muy bien Que mis errores Son la causa De este encierro Pobres amigos Que tenía Hoy sé que No eran sinceros Yo sí puedo Juzgarlos Porque aún No muero Llueven Salir De esta reja Por la mala O por la buena Pero les juro Que nunca He llorado Por mi pena Porque sé Que a mi corazón Le falta mucho Pa' que se muera Cuando me dirán Te quiero Piénsalo Cuando Te digan Te amo Piénsalo Nadie Que diga Esas cosas Logrará Arrancarme De tu mente Y ocupar Mi lugar Cuando Te miren Ven a los ojos Piénsalo Cuando Te ofrezcan Cariño Piénsalo En mí Estarás Pensándose Muy bien Cuando Quieran Otros besos Adueñarse De tu piel Llorarás Llorarás Pues jamás Olvidarás Que fuiste Mía Tratarás En vano De encontrarme En algo Nuevo amor Pero nunca Encontrarás Quien te amé Como lo hice Y yo Llorarás Porque siempre Rondaré Tus pensamientos Ni el tiempo Ni la lluvia Ni el viento El sol Podrán borrar Lo que tú Y yo Hemos vivido Marcado En tu alma Quedará Cuando Te digan Te quiero Piénsalo Cuando Te digan Te amo Piénsalo Nadie Que diga Esas cosas Lograrás Arrancarme De tu mente Y ocupar Mi lugar Llorarás Pues jamás No le darás Que fuiste Mía Tratarás Tratarás En vano De encontrarme En algo Nuevo amor Pero nunca Encontrarás Quien te amé Como lo hice Yo Llorarás Porque siempre Porque siempre Rondaré Tus pensamientos Ni el tiempo Ni la lluvia El viento El sol Podrán borrar Lo que tú Y yo Hemos vivido Marcado En tu alma Quedará Voy a cantar Voy a cantar un corrido Por eso de un amigo Muy querido En la región Virgen González Quiroz Le dicen El pitayón El rancho Laguna seca Lo vio nacer No lo olvidó Todos los alrededores El pitayón El pitayón Es querido Lo cuidan Ni lo respetan Por el modo Que ha tenido En la ciudad De Hermosillo Prisionero Lo tomaron Y después A culiacán Al pitayón Trasladaron Cinco años Estuvo preso Pero libre Lo dejaron Hoy Hoy lo ven pasear a gusto Gozando La libertad Las amistades Le sobran Porque habla Con la verdad A la gente Distinguida La trata Con seriedad Las mujeres Y la banda Siempre han sido Su pasión Y les dice El pitayón Que le sobra El corazón Va a quererlas A toditas Y sin hacer Distinción Siempre anda Muy bien armado Con escuadra Y portadores Su cuadril Su cuadril Siempre relumbra La quiere Pa' los traidores O pa'l Que tiente Al quitillo O alguno De sus amores Se despide Se despide El pitayón Con su Tejana De lado Es el hijo Es el hijo Del pollero Por algo Sale Aventado Hijo De tigre Pintito Se ha dicho Y se ha comprobado Ahora por ideas Me paseo Por estos barrios Hasta no ves El fin A mi Concentridad Que por ahí Dicen Que me han De quitar La vida Ay Que esperanza Mi amigo Solo Dios Me la quitará Yo no le temo A ninguna Inferi Del mundo Aunque me venga Con pistolas A reclamar Al que le temo Es un Dios Que me ha de Culgar A esa güera Yo la mando No se vayan A equivocar Yo no le temo A ningún Inferi Del mundo Aunque me venga Con pistolas A reclamar Al que le temo Al que le temo Es un Dios Que me ha de Juzgar A esa güera A esa güera Yo la mando No se vayan A equivocar A equivocar Un día Fui hasta por mi madre Y que será Y que será siempre Mi amor Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Cada vez que lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidar Aunque yo quiera olvidar 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 No puedo El mando en mí Él está dentro de mí Y tú está dentro de mí No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mi corazón No lo hagas tanto por mi corazón Cada vez que está latiendo Dice tu nombre Y sufre así Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidar 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 No puedo Él manda en mí Él está dentro de mí Y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez Voy a cantar un corrido Quiero Quiero maldecir la hora En el barrio de la Islama Murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía Voy a verla a dar su historia Chapanito de esta altura Pero grande de valor Susa yo ya lo sabía Se presentó la ocasión Que no traía la pistola Lo mataron la traición Fueron cuatro los cobardes Que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando No pasé No pasé a volar la esquina Iba por unas cervezas Ay, no más a la cantina A los primeros balazos Se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado Esas cosas son muy duras Si ves que te meten plomo Como clavosa herradura De Tijuana saliendo Por un orden de aprecio De dictadura judicial Y siempre se le jugó Porque vengar a un amigo Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco Semblaba con solo verde Sinaloa que está en medio De Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras Porque se llegó tu hora Adiós rancho de la Islama Adiós virgen Figueroa Voy a cantar un corrido De un amigo de un amigo De un amigo muy querido Que ha avanzado de la sierra Un lunes por la mañana Un lunes por la mañana Le dijo así a sus criaturas Ya me voy Paco Palquín A arreglar las escrituras Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Cuando lo vieron venir lo invitaron a tomar Aquí tú tienes el dinero El que tú quieras gastar Rodríguez contestó Arriesgándose el sombrero Papá y termenco palquín No necesito dinero No necesito dinero Rodríguez traigo órdenes del gobierno No necesito dinero Adelaido le contesta No necesito dinero No necesito dinero No necesito dinero No necesito dinero Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos a divertir Mandan tocar la canción Catarino y los rurales Cuando iban a media pieza Comenzaron a tirarse Por el filo de la sierra Los espinos se oyen llorar Al ver a Rodríguez muertos Que lo llevan a enterrar Adiós caballo Alazán Adiós caballo Recinto Adiós caballo Alazán Adiós rancho del Tecual También el de San Jacinto Por haberte amado tanto vida mía Mira ahora Mira ahora me quedé sin tu cariño Yo creía que a mi amor correspondía Pero no, no era a mí sino a un amigo ¿Qué sería lo que tú de mí esperabas? Si mi vida yo la puse en tus manos Mientras tanto nuestro amor que se extinguía Lo disfrutabas con otro en tus brazos ¿Por qué fue que te amé más que a ninguna? ¿Y por qué de veras me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mía? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme a tal manera? No vuelvo a equivocarme te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que no estoy arrepentido Tu amor de veras no vale la pena Y ya ves de qué valió haberte amado Si mi vida te la di sin darme cuenta Ya lo ves que me quedé sin tu cariño No hay reproche Ni te pido que vuelvas Lo que pido es que mi amor me lo devuelvas Si te quedes con el tuyo si te queda Y una vez que me devuelvas lo que es mío Yo sabré cómo ocultar esta tristeza ¿Por qué fue que te amé más que a ninguna? ¿Y por qué de veras me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mía? ¿Y por qué no vuelvo a equivocarme a tal manera? No vuelvo a equivocarme te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que no estoy arrepentido Tu amor de veras no vale la pena Voy a cantar unos versos Para que conozcan bien A un hombre muy apreciado Lleva por nombre Javier Torres Félix se apellida Y es un amigo sincero Y es del llano del refugio A un lado del comedero Comandante de rurales Y el cargo no le hizo daño Javier se rifó la vida Fueron como unos siete años No es valiente, no es cobarde Todo el tiempo lo ha mostrado Nadie es el que se ha ofrecido Que ninguno se ha dejado Cuenta con un buen amigo Que se trata de tu aceca A que de sus iniciales Del tancho la luna seca La tambora sinaloense Las mujeres le han gustado Javier se ha llevado varias Porque es muy enamorado Siempre carga un pistolero Que lo cuida en todos lados Dispuesto a perder la vida Es San Alberto alias del Mayo Así se acaba el corrido Deja abierto red mi amigo Por las malas no le guste Por algo yo se lo digo Señores voy a contarles Que a Leandro Martínez Pérez Lo mató la policía Pasó el 22 de marzo A las 11 de la noche Llegó el momento fatal Año del 81 En Ciudad Mierta Maulipas Esta tragedia pasó Su cuerpo fue hecho pedazos Mal de cuarenta balazos La judiciales pegó Dicen que estaba cenando La hora se le iba acercando Leandro que iba a imaginar Llegó una blazer ahumada De policiales cargada Que a Leandro querían matar A Leandro no le importaba Que da el sexo ni tamaño Ni se desea pensar Con una sed de venganza Alimento una esperanza A sus familiares vengan En su larga trayectoria Se dice que hay en victoria Tres judiciales mató Y en la ciudad de Reynosa A un hombre contó Y su esposa Por soplones los mató Ya con esta me despido Señores solo les pido Que no vayan a olvidar Que en Ciudadmierta Maulipas A Leandro Martín Espere Lo mató La judicial No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esa decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y acá más tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esa decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y acá más tropezaré Que nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vio a enamorar Sí, no me vuelve a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me huirré Mil veces oí decirle que éramos un gran tesoro Hoy maté que en su pecho había una pena que lloró Va llegando el 10 de mayo, le dije yo a mis hermanos Vamos a hacerle algo grande y encontraremos regalos Y cantaremos canciones como toditos los años Para darle una sorpresa a la hora señalada Con un silencio de muerte llegamos hasta la sala Y empezamos a cantar muy puntito de su cama Al terminar de cantar tus hijos todos gritamos Madrecita de mi vida reunidos todos estamos Para cantarte y decirte lo mucho que te adoramos Solo un silencio de muerte estremeció nuestro pecho Mi voz al prender la luz, mi madre muerta en su lecho El reclato de mi padre oprimia junto a su pecho Una vez letra se escribió en aquel espejo grande Mi juicio y el alma mía extraño mucho a su padre Y al venir no encuentran mi alma Es que ya me fui a buscarte Jorge Casares se llama el hombre que me refiero De un modo muy agradable De un modo muy agradable es un amigo sincero Para cantarle el corrido voy a quitarme el sombrero No es valiente ni dejado ha demostrado hasta ahora No le teme a las prisiones ni a la muerte tan traidora El de los gallos quedan Mi nabojoa sonora Sus hermanos son muy firmes Son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse Sabiendo de que se tratan Humberto, Chuy y José Al parche nunca le sacan Casares Casares nunca presume De bravatas ni muy hombre Porque ha conocido el hambre Ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben Que no se le ha visto el cobre Cuenta con su hijo querido Por cierto que su tocayo No quiere más que a su vida De apodo le dice gallo Dice Jorge a mi familia Yo solo muerto le fallo Jorge a mi familia Yo solo muerto le fallo Jorge a mi familia Casares ya se despide, ya se ve en su camioneta Bien vestido y de tejano, con su pistola vereta Porque se porta muy bien, lo cuidan y lo respetan Vengo a decirte amorcito, no te andes alborotando No te andes con otra yendo, ni con los hombres juntando Porque a mi no me conviene, la vida que se anda albando Por ahí andas platicando, que por tu amor no me siento Pero estás equivocada, lo hago por pasar el tiempo El amor que te quería, todo se lo llevó el viento Otro nicho no tenemos, a medio nicho la ley Pues como dice el cantar, sale el vino del baguero Yo no la mola coyunda, yo tampoco soy tu rey Que te vas lejos, muy lejos, te vas por tu nuevo gusto Se van las aguas triatilas, que dejan tanto produzo Que te voy a dar el pasaje, en aviones a Acapulco Compromiso no tenemos, ante Dios ni con la ley Pues como dice el cantar, sale el vino del baguero Yo no la mola coyunda, tampoco soy tu rey Cuando hay veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera es Macaca, California Y en el otro lado han querido matarle Ese niño Sánchez es un muchacho Decidido como queda un poco En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie, tampoco Que se cuiden los americanos O tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez le hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando Es seguro que va a haber más muertos Porque todo el que ofenda a los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagro Porque si se hallaba bailando en la cuerda Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Sanalona, ese lindo pueblito Ya muy pronto volverá a mirarlo Y ese lindio con una sonrisa Porque todavía no has logrado matarlo Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro Lo mucho que han sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Para seguir Amándolo Amor eterno Amor eterno Yo he sufrido tanto por tu ausencia Amor eterno Desde ese día hasta hoy Aunque tengo tranquila mi conciencia No pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras De tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolo Música En el rancho muy solita Como si fuera venado Música En un rancho de la sierra Música Muy quitado de la pena Sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán Con la tejana Con la tejana la de hadas Música Tiene muchas amistades Con pobres Con pobres y con dinero Música A los pobres A los pobres los ayuda Con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito Le gusta rajarse el cuero Música Le gusta el ganado bravo Que se sepa defender Que se sepa defender Música Siempre pelea pecho a pecho Sabe ganar y perder No lo asustan los ricos No lo asustan los grandotes Más ruido hacen al caer Música Le gusta escuchar corridos Cuando se halla de parranda Música Cuanto me gusta este rancho Le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez No cualesquiera lo ablanda Música Si yo les cuento todito Comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo Mucho cuidado con él Astuto como un poyote Refiego como un corosal Música 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 En tus manos aprendí a beber agua Fue un gorrión que se quedó preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas Por ti yo corté mis alas El alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue No será Ya no vuelvas A buscarme No tengo nada que darte No tengo nada que darte De tu alpiste Me cansé Vete a volar A otro cielo Y deja abierta tu jaula Para que todo el río caiga Pero dale De beber Música Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue No será Ya no vuelvas A buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste Me cansé Vete a volar A otro cielo Música Y deja abierta A tu jaula Tal vez Otro gorrión caiga Pero dale De beber Música Música Nada de tu casa Quiero te abra Música Pa' que escuche Lo que te vengo a cantar Música Y decirte que por ti ando Suspirando Y llorando Y llorando Sin poder Me consolar Música Música Que yo sufro Que yo sufro Porque no te puedo ver Música Música Dios, Dios, le he pedido Que me ayude Que me ayude Pa' olvidar Esa mujer Música Música Vida mía Vida mía Vida mía Yo presiento Yo presiento Que muy pronto He de morir Música Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Dos puñales Que me quitan De existir Música Vengo a verte Porque quiero que comprendas Música Que yo sufro Que yo sufro Porque no te puedo ver Música A mi Dios, Dios, le he pedido Que me ayude Que me ayude Pa' olvidar Esa mujer Música Vida mía Vida mía Vida mía Yo presiento Que muy pronto He de morir Música Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Dos puñales Que me quitan De existir Música Música Voy a cantar Un corrido De un amigo Muy sincero Música Se llama Regulo Sánchez Es un buen compañero Nunca se olvida De nadie Es un hombre De verdadero En el rancho Del Guayamo Allí fue donde nació Música En la flecha Sinaloa La gente La gente Lo conoció Sufriendo Las duras penas En esa forma Creció Música Y a la vez Y a la vez Muy decidido Él nunca ha ofendido A nadie Por eso es que Lo han querido Música Hoy radica Hoy radica En Sanalona Con su familia Querida Música Él con su esposa Y su hijita Disfruta mucho La vida Con sus hermanos Del alma En esa tierra Querida Música A Sánchez Félix Respeta Porque con nadie Se mete Música Él se pasea Con su gente Aunque el dinero Le cueste Transita por donde quiera Siempre llega Siempre llega De repente Música Ya me despido De todos Con usted Él muy contento Es muy bonito El corrido Por eso es que Te los cuento Que me toquen Los amables O la música De viento Audio Audio Jumple Audio Jumple Audio Jumple Gracias por ver el video.